La carta, porque son ya brutales, donde el señor Vigano no deja títere con cabeza. Vamos a escucharlos. El hecho de que la Iglesia Profunda haya logrado elegir a su propio miembro para llevar a cabo este plan infernal de acuerdo con el Estado Profundo, ya no es una mera sospecha, sino un fenómeno sobre el que ahora es imprescindible cuestionar y esclarecer. La sumisión de la Catedra Veritatis a los intereses de la élite mazónica se manifiesta en todas sus evidencias, en el silencio ensordecedor de los sagrados pastores y en el desconcierto del pueblo de Dios, abandonado a sí mismo. La ley de generada del Vaticano hacia la ideología globalista es la elección de los oradores para dar testimonios y conferencias, partidarios del aborto, del uso de material fetal en la investigación, del declive demográfico, de la agenda pansexual LGBT y por último, pero no menos importante, de la narrativa de COVID y las llamadas vacunas. No será la Santa Iglesia, indefectible por las promesas de Cristo, la que perderá la fe. Será la secta que ocupará la sede del Santísimo Pedro y que hoy vemos propagando el antievangelio del nuevo orden mundial. Ya no es posible callar, porque hoy nuestro silencio nos haría cómplices de los enemigos de Dios y del género humano. Millones de fieles están disgustados por los innumerables escándalos de los pastores, por la traición a su misión, por la deserción de aquellos que por las órdenes sagradas están llamados a dar testimonio del Santo Evangelio y no apoyar el establecimiento del reino del anticristo. Bueno, es que le acusa directamente a Francisco y a la cúpula vaticana de ser parte de la masonería, de ser el anticristo directamente y de promocionar todo lo que la Iglesia católica tendría que oponerse. Esto, y además, le dice abiertamente a todos los católicos de buena fe que se levanten contra la cúpula del Vaticano porque esto no se puede permitir. Esto son palabras mayores que no se pueden dejar pasar así como así. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que... Fíjate, pues hay cosas que son clarísimas, pues el tema del aborto, el tema del divorcio, en fin, todos estos temas que son los habituales. Ahora, claro, ya empezamos a meter el tema del COVID, de la pandemia, etc., que es el tema de las vacunas. Y claro, ahí entramos ya en un tema más opinable, más complejo, que me parece que dentro de que está... Es más que evidente que no hay una claridad con el tema de las vacunas más que con el tema de la pandemia y no sabemos dónde ha surgido este virus y ha sido provocado, si no ha sido, en fin, todo este tipo de cosas. Pero, claro, mezclar unas cosas que son ciertas, como es el tema del aborto, con otras que no digo que no sean ciertas, pero sí ciertamente son... No están probadas, es complicado. La Iglesia ahora mismo, de todas formas, vamos a ver, hay quien habla de que estamos al borde de un cisma dentro de la propia Iglesia, donde encabezaría en gran medida, sobre todo la Iglesia alemana, este cisma. Y, ciertamente, ser el sucesor de Pedro en estos momentos es complicado. Lo del tema del cisma no es una exageración, no es un abutado, es algo real. Es decir, la Iglesia alemana está caminando por un camino sin duda peligroso, en el sentido de que sí están yendo directamente contra numerosos postulados de la Iglesia católica, de lo que ha sido su magisterio y su doctrina habituales, lo que podría, podría conllevar o podría llegar a ser un cisma. No sería la primera vez en la historia, ya sabemos, Gotero, etc. Pero ahora parece que vamos por ese mismo camino. Por eso también, dentro de la propia Iglesia hay muchas presiones al Papa Francisco y en general a todo el colegio cardenalicio. Y fue conocido hace apenas unas semanas cuando Francisco sencillamente dio un carpetazo diciendo que la Iglesia no podía bendecir las uniones homosexuales. Inmediatamente los obispos alemanes prácticamente en su totalidad dijeron que ellos no iban a cumplir eso, que ellos sí iban a bendecir a las parejas homosexuales. Claro, detrás de todo esto tiene que haber una explicación que para la gente que esté más alejada de la Iglesia católica probablemente no lo entienda, pero es que esa es la tradición de la Iglesia. Ha sido así siempre y además, al ser un tema doctrinal, no va a cambiar. El Papa Francisco en este caso dijo que efectivamente no va a haber una bendición. Y no confundamos, una cosa muy distinta es que la Iglesia ayude personalmente a cada persona y por supuesto pueda bendecir y desear lo mejor para cada persona, pero lo que no se le puede pedir seguramente a la Iglesia es que bendiga una relación entre dos hombres o entre dos mujeres o incluso entre dos divorciados, cuando es una cosa que está totalmente fuera del magisterio. Es decir, a las personas individualmente se las va a acoger, se las va a atender. Esa es la labor de la Iglesia, pero evidentemente lo que la Iglesia considera que está fuera de la ley divina no se le va a pedir que lo bendiga. Esto, bueno, pues evidentemente provoca escándalo hoy en día en la mayor parte de la población, en la mayor parte de las personas, pero bueno, pues que la Iglesia tampoco está para complacer al mundo, sino en fin, en principio para complacer a ese Dios en el que nuestros obispos dicen creer. Don Ales Lavajas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en El Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Encantado, buenas noches. Buenas noches.